Estas hermosas guirilas de Roberto Laine, en el tanque. Y aquí el empalme de la gasolinera OEA, 300 balas al sur. Aquí encontrarás estas sabrosas guirilas doble hoja. Estoy cometiendo la antes ley. Una muchacha especialista en guirilas. Guirilas doble hoja. Entonces las encuentras aquí todos los días. Sí, todos los días. Todos los días hay aquí guirilas calientes. Pueden llamar al encargo entonces. Quien de nuestro amigo Roberto Laine y su esposa. Yaxay Herrera. ¿Cómo le han puesto el negocio? No le hemos puesto nada. Bueno, hay que ponerle un nombre. ¿Y qué se lo pone aquí? Guirilas calientes. Están las bárbaras ya. Nos invitamos entonces aquí, de la gasolinera de los OEA, hermano OEA. 300 balas. 300 balas al sur. Al sur. Se meten ahí por la carretera ahí de Macabán todo tiempo y se vienen aquí para su guirilada. Aquí mesa, todo para atender. Aquí bajan por el tanque. La parte de aquí está. Nos atiende aquí Roberto Laine y su esposa. Suerte para todos los amigos. Entonces ya estén en themselves. Miren.